La llegada de Raúl Jiménez a Inglaterra es, sin duda, una de las mejores contrataciones del Wolverhampton para esta campaña. El delantero mexicano se ha convertido en una pieza fundamental del equipo que dirige en uno Espíritu Santo, ya que colabora con goles, asistencias y en acciones fundamentales para la creada de ocasiones. Hoy fue un buen día para Raúl, quien comenzó el partido en la banca debido a ser encuentro de la faca, pero al ingresar al terreno de juego, fue trascendental para que los Wolves no perdieran el cotejo. En la recta final, Jiménez se encontró un balón en el área tras un centro muy largo y con el pie derecho remató de una forma brutal para poner el primero de su equipo, que estaba perdiendo por 2 a 0. Tras el tanto que recortó distancias, Doherty convirtió el segundo para empatar el encuentro y que el juego se vaya al segundo partido, en casa del Wolverhampton.